Bueno, nos estamos preparando todavía. Solamente llevamos una semana de entrenamiento y vamos a tener otra más. Y espero que antes de ese primer juego podamos estar mucho mejor de los que estamos en estos momentos. Hay unos factores en esta primera vuelta y es que tenemos jugadores que hace rato que no juegan. Y eso complica un poco la situación, pero también es la misma realidad de otros equipos. Bueno, no puedo pensar en nosotros, tengo que pensar en nosotros. Hay dos puntos importantes, el 70% del público que va a estar presente y además sobre la burbuja. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que para poder jugar hay que dar negativo. O sea, todo el mundo está con los dedos cruzados porque primero para poder jugar y estar completo tiene que suceder eso. A partir de ahí, entonces viene la otra parte que es poder estar en un proceso de concentración absoluto donde vas del cuarto del hotel al comedor, al gimnasio y regresas. No puedes salir a ninguna parte durante esos días. Eso te da unas ventajas porque tienes el grupo junto, entre otras cosas. Y bueno, yo espero que cuando llegue ese momento nosotros estemos mucho mejor de los que estamos ahora en términos de lo que te mencioné. Y que el grupo entienda que tenemos una responsabilidad con el país, con el Real Esteliz, con nosotros mismos, de poder demostrar que lo que hicimos el año pasado no fue pura casualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!